Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos sobre la percepción ciudadana respecto a la inseguridad, su politización y en qué sexenio se formaron los grandes cárteles en México. Expliquemos el tema. Según estudios de opinión serios, si a los mexiquenses se les pregunta ¿Cuál es el problema que más le afecta a usted y a su familia? En lo personal, la respuesta es la inseguridad en un 42.6%, muy por arriba de la segunda opción que es la inflación, con un 19.1%. Lo cual en parte explica por qué el término inseguridad fue tan llevado y traído a nivel nacional y estatal en las elecciones pasadas, donde la propaganda y acusaciones y fundamento no se hicieron esperar, previéndose lamentablemente que lo mismo pase en las del 2023. En este contexto, en días recientes se informó de la captura de uno de los personajes más buscados por la justicia de Estados Unidos, Rafael Caro Quintero. ¿Pero cuándo se crearon los grandes cárteles en México? El portal electrónico Político MX publicó una infografía, por sexenio, más allá de filias o fobias partidistas, que cada quien saque sus conclusiones. En 1970, Cártel de Juárez, líder Amado Carrillo Fuentes, presidente Luis Echeverría. En 1980, Cártel de Tijuana, líderes hermanos Arellano Félix. Ese mismo año, Cártel de Guadalajara, líderes Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca. En 1984, Cártel del Golfo, líder Juan García Ábrego, presidente Miguel de la Madrid. En 1989, Cártel de Sinaloa, líderes Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1999, Los Zetas, líder Arturo Guzmán de Senas, el Zeta 1, presidente Ernesto Zedillo. En 2004, La Familia Michoacana, líder Nazario Moreno González, presidente Vicente Fox. En 2009, Cártel Jalisco Nueva Generación, líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. En 2014, Cártel de Lima, líder José Antonio Yepes El Marro, presidente Enrique Peña. Finalmente, reitero, más allá de filias o fobias partidistas, lo que realmente le conviene a la ciudadanía en el tema de inseguridad es politizar menos y actuar más. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y les reitero la invitación, cortesía de ADNoticias, para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.